La entrega al municipio por parte de la Escuela Primaria Gabriela Ministerial de la Comunidad 2010 y de la Escuela Primaria Carlos Acarrillo de la Colonia Victoria del Salto de lo que es aproximadamente una tonelada y media de lo que es material reciclable PET para lo que es mediante acciones emprendidas por iniciativa de los profes de estas dos instituciones de los directores, de los padres de familia y de los alumnos que vienen a fortalecer la convocatoria que ha hecho el municipio para lo que es el cuidado del medio ambiente ¿Ahora qué sigue? ¿Qué se va a hacer con este material? Lo que sigue por ahí los alumnos y los directores por ahí de las escuelas lo que sigue es venderlo para obtener un recurso mediante el cual los alumnos están organizando una práctica, una gira a lo que es a la ciudad de Durango a la visita de lo que es el Bebe Leche ¿Cómo es que se motivó a los maestros para que a su vez motivaran a los alumnos para que participen en este tipo de actividades? Sí, fue a través de la Dirección de Desarrollo Económico de la Coordinación Ambiental del Medio Ambiente que se motivó a los profes pero también es importante aquí recalcar una cosa que ellos por iniciativa propia prácticamente tienden a bien llevar a cabo estas acciones viendo u observando lo que está ocurriendo con nuestro medio ambiente lo que hoy en día es tan sonado como es la situación de la sequía que obviamente es derivado de la falta de cuidado que tenemos todos los seres humanos en nuestro planeta ¿Se van a seguir realizando este tipo de actividades con otras escuelas? Es la intención que se siga realizando que esto es muy importante porque viene a fortalecer lo que ya venimos mencionando que es el cuidado de nuestro planeta, de nuestra ciudad, de nuestro entorno Por parte de los encargados del Reino Sanitario las personas que prepenan bueno, comentaban que tienen problemas para vender este tipo de material en este caso ya se sabe a quién se va a vender En este caso la que se encargaría directamente de eso es la Dirección de Desarrollo Económico tengo entendido que ya tienen la estrategia para llevar a cabo la venta de esto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina